Pues nada más que nos digan que no podemos decir. Ya sabemos que no podemos llamar a votar por un partido, por un candidato, una candidata, eso es obvio, eso no lo haríamos, no lo hacemos, pero sí podemos informar a la gente sobre cuestiones políticas, ya resolvieron que es parte de nuestra función y de nuestro derecho de libre manifestación de ideas, no puede haber censura, no nos pueden callar. Habieron en todas, habieron en todas las maneras con expresiones o pronunciamientos que violen la ley electoral. ¿Cómo toda la manera? Ayer la comisión de quejas del INE falló a favor de que se editen las mañaneras antes de subirlas a las redes. Que se quiten, o sea, que no sean vivos. Ah, está bien, pero después, si ellos consideran… Eso ya lo hacemos, cuando el tribunal dice bajen esto se baja… Dice que antes de subirlas a las redes… No, pues ¿cómo si no…? ¿De veras? Pues sólo por telepatía, o sea… No, pues ¿qué van a imaginar ustedes que son tan preguntones, preguntonas? Con todo respeto y cariño, ni modo que ya sepan qué me van a venir a preguntar aquí. No, yo creo que sí, es lo mismo, pero falta todavía lo del tribunal, ¿no? Sí. La comisión de quejas… Pero no se pueden editar, ¿se editan cuando se queja un partido o algún actor político? Sí. En ese momento sí. Sí, pero previamente pues no. Suicídate y luego hablamos… No, no, pero no sabíamos, yo no sabía eso.